Mi hermana menor, consentida y con derecho, se acostó con el novio de mi hermana mayor, así que le dimos una dura lección de realidad y lentamente arruinamos su vida. Después de que mi hermana mayor, Maya, cortó toda relación con Sally por acostarse con su novio, hubo mucha tensión en toda la familia. Por supuesto, Sally, la niña de oro sin vergüenza alguna, siguió saliendo con el ex de Maya. Maya lo pasó extremadamente mal al principio, y me llamaba a diario durante meses solo para desahogarse. Durante ese tiempo fuimos muy unidas y nos ayudamos mucho mutuamente. Finalmente Maya lo superó, conoció a un chico increíble que entendía su trauma del pasado y la trataba como una princesa. Se casaron, y yo fui la dama de honor en su boda. Incluso invitó a nuestros padres, a pesar de que ellos habían permitido lo que Sally hizo años antes. Mis padres no asistieron, sin embargo. Pasaron unos años y eventualmente mis padres se acercaron a Maya rogándole que se reconciliara con ellos. Aquí es donde comenzó todo el caos. Maya aceptó reconciliarse y fue a cenar junto con su esposo, Adam. Sally también estuvo presente con su esposo, el ex de Maya. Durante la noche noté que Sally intentaba acercarse a Adam y coquetear con él, pero él la apartaba. Cuando llegó la hora de la cena, mis padres hicieron un brindis. De repente Sally se levantó y dijo que era muy afortunada de estar allí, y que casi murió cuando era joven. Luego se dirigió a Maya y dijo, hermana, sé que debe ser difícil para ti porque tu ex ahora es mi esposo, pero gracias por tu bendición. Sé que debe ser difícil para ti estar aquí, sabiendo lo difícil que fue competir conmigo, pero aplaudo tu valentía. Este fue el momento en que Sally recibió la mayor lección de su vida. El esposo de Maya a Adam, un ex marine, se levantó y le gritó a Sally, diciendo como se atrevía a insultar a su esposa. Y fue entonces cuando la destrozó con sus palabras. Le gritó, ¿crees que eres tan especial solo porque fuiste un bebé milagro? ¿Sabes qué? Yo también fui un bebé milagro, pero no ando presumiéndolo como tú. Eres tan patética que el único logro en tu vida fue algo accidental. ¿Qué más tienes para mostrar? Todo lo que tienes básicamente lo tomaste prestado de mi esposa. Incluso tu patético esposo, que se pasó toda la noche coqueteando con todas las primas en esta habitación. Eres tan molesta que ni tu esposo te soporta. ¿Sabes cuál es la verdad? No tienes nada y no eres nada. Eres tan desvergonzada y patética que intentaste coquetear conmigo. Ya conseguiste a su ex, y ahora quieres a su esposo. Preferiría morir antes que estar con una mujer como tú, cuyo valor es menor que el de una bolsa de papel. Siempre has tenido envidia de mi esposa porque siempre supiste que nunca serías tan increíble como ella. Por eso le robaste, porque esa era la única manera en que podías tener lo que ella tiene. Nadie te quiere y nadie te ama. ¿Cómo se siente saber que vas a morir sola? ¿Es agradable? Duermes bien por las noches sabiendo que no hay una sola persona en el mundo que tomaría una bala por ti. A nadie le importas. Sally terminó llorando. Mis padres y los demás familiares estaban en shock. Mis padres le dijeron a Maya, ¿no vas a hacer nada? Maya respondió que no, y se fue con su esposo. Honestamente incluso mis primos se quedaron en silencio. Sabía que a nadie le gustaba Sally. Yo por otro lado, me reía detrás de mi copa de vino. Decir que se produjo una gran pelea sería quedarse corto. Mis padres se enfurecieron, mi madre un poco más que mi padre. Estaba dando vueltas por la casa, llorando y abrazando a Sally tanto como podía, mientras murmuraba cuanto odiaba a Adán por lo que acababa de hacer. El esposo de Sally en realidad se mantuvo alejado de ella, tratando de hacer conversación conmigo, lo que solo confirmaba lo rastrero que era. Unos días después, fui a ver a Maya y su esposo. Hablé con ella y le pregunté si estaba bien. Ella dijo que sí, pero que mamá y papá han estado exigiendo que se disculpen con Sally. Según ellos, todo lo que Adán dijo fue extremadamente hiriente y ha destruido completamente la autoestima de Sally, al punto de tener pensamientos suicidas. Según ellos, Sally dijo que se quitaría la vida a menos que Maya y Adán se disculpen con ella. Y lo mejor de todo, que también les paguen a ella y a su esposo por el trauma emocional que todo esto les ha causado. Maya aparentemente se rió a carcajadas antes de bloquearlos. ¿Por qué? ¿Por qué deberían disculparse por decir la verdad? Y mucho menos pagarle a Sally un centavo. Si acaso, Sally debería reembolsarnos a todos por los años de trauma emocional que nos ha causado. Maya y Adán también recibieron apoyo de la familia. Muchos de los padres de nuestros primos no estaban al tanto del incidente de Sally ni de todo el acoso. Ellos pensaban que como Sally era un bebé milagro, sería un ángel. Me disculpé con Adán por lo sucedido. Él también se disculpó, diciendo que perdió el control. También tuvo padres muy tóxicos y básicamente proyectó su propio enojo sobre Sally. Le dije que estaba bien, incluso a nuestros primos les encantó lo que hizo. Se están burlando de Sally, y él es prácticamente su héroe en este momento. En cuanto a mis padres, todavía estaban en negación. Unos días más tarde Adán me llamó, pidiéndome que hablara con él. Así que me encontré con él en su casa. Puso una excusa a Maya y me llevó a un lugar privado. Sacó su teléfono y me dijo que Sally no ha dejado de enviarle mensajes. La ha estado ignorando. Ya ha bloqueado tres de sus cuentas.